Los glúcidos. Características y clasificación de los glúcidos. Los glúcidos son un tipo de biomolécula o principio inmediato orgánico formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos son un grupo bastante homogéneo de sustancias que comprenden los azúcares sencillos, polihidroxialdehidos y polihidroxicetonas, sus polímeros y sus derivados, cuya fórmula general suele corresponder a CN, H2N o N. También se les llama hidratos de carbono debido a que el hidrógeno y el oxígeno están en la misma proporción que en el agua. Por eso, antiguamente, se creía que eran combinaciones de moléculas de agua con átomos de carbono. Hoy en día se sabe que no es así, pero esta designación se sigue empleando. Constituyen el grupo de biomoléculas orgánicas más abundante en la biosfera, debido principalmente a la celulosa y al almidón. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos u ósas, que son los azúcares sencillos constituyentes de los demás glúcidos, y en ósidos, el resto de glúcidos, que a su vez se clasifican en olósidos, formados únicamente por monosacáridos. Según el número de monosacáridos que contienen, se distinguen oligosacáridos, de 2 a 10 moléculas, y polisacáridos, más de 100 moléculas, que pueden ser de dos tipos. Homo polisacáridos, repetición de un único monosacárido, y heteropolisacáridos, repetición de distintos monosacáridos. Los heterósidos están formados por monosacáridos, y otros compuestos, los monosacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, y no se pueden descomponer en otros. Es decir, no son hidrolizables. Químicamente son polialcoles, que llevan además un grupo aldeídico, aldosas, o un grupo cetónico, cetosas. Además, según el número de carbonos que posee a su molécula, se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas, exosas, etc. Las más importantes y abundantes en la naturaleza son las pentosas y exosas. Los monosacáridos se caracterizan por ser sólidos, blancos, cristalinos, muy solubles en agua, y la mayoría de sabor dulce. Todos tienen carácter reductor, a consecuencia del grupo aldeídico o cetónico, además de actividad óptica. A continuación mencionaremos algunos de los monosacáridos más importantes, comenzando por las exosas. El monosacárido más abundante es la exosa denominada glucosa, que aparece en gran cantidad en frutas y miel. En nuestra sangre existe una cantidad fija de un gramo litro, que se mantiene bastante constante. La función de la glucosa es energética. En las células, la glucosa se oxida para producir energía, siendo principal combustible para la mayoría de los seres vivos. Químicamente es una aldoexosa, cuya fórmula es C6H12O6. Otra exosa muy común es la fructosa, cetoexosa también abundante en frutas y miel, cuya función es energética, aunque no es tan universal como la glucosa. De especial relevancia para los seres vivos son las pentosas, ya que entre ellas se encuentran la ribosa y la desoxirribosa, constituyentes del ARN y ADN, respectivamente. Su función es estructural y su molécula es de tipo aldopentosa. Siendo su única diferencia, que el carbono 2, el de la molécula de dexoxirribosa, presenta dos radicales de hidrógeno, en lugar de un hidrógeno y un grupo hidroxilo, como en la ribosa. Se ha comprobado que en disolución acuosa la mayoría de los monosacáridos no se presentan con estructura de cadena abierta, sino en forma cíclica. Esto es debido a que una molécula de glucosa, por ejemplo, es capaz de hidratarse, es decir, de incorporar una molécula de agua precisamente en el carbono aldeídico, dando lugar a un compuesto inestable. El antiguo carbono aldeídico tiende entonces a reaccionar con el penúltimo carbono de la molécula, desprendiéndose una molécula de agua y formándose un compuesto cíclico, denominándose a esta función química hemiacetal. Mientras que se ocurre con el carbono carbonílico de una cetona, se denomina hemicetal. Muchos monosacáridos pueden formar estructuras cíclicas, a excepción de los de menos de 5 carbonos. Las formas cíclicas de los monosacáridos pueden ser hexagonales, como la glucosa, o bien pentagonales, como la fructosa, la ribosa y la desoxirribosa. Las hexagonales se denominan piranosas, ya que se parecen a la molécula del pirano, llamándose entonces la glucosa cíclica glucopiranosa. Los ciclos pentagonales reciben el nombre de furanosas, por su similitud con el anillo del furano, denominándose el monosacárido cíclico, fructofuranosa, etc. En las disoluciones, los monosacáridos que tengan más de 5 carbonos aparecen en forma cíclica, aunque una pequeña cantidad permanece en forma de cadena abierta. Los monosacáridos con menos de 5 carbonos se encontrarán en forma lineal. Como ya hemos mencionado anteriormente, los monosacáridos poseen actividad óptica. La isomería óptica, o esteroisomería, se presenta cuando se considera que las estructuras moleculares son tridimensionales y desvían el plano de luz polarizada, haciéndolo girar un cierto ángulo. Los compuestos orgánicos ópticamente activos tienen al menos un carbono asimétrico, aquellas cuyas cuatro valencias están saturadas con grupos químicos diferentes. Cuanto más asimétricos tenga un compuesto, mayor número de isómeros ópticos tendrá, según la relación 2 elevado a n. Todos los monosacáridos, excepto la hidroxiacetona, poseen carbonos asimétricos, por tanto, son sustancias ópticamente activas. Por ejemplo, la glucosa tiene 4 carbonos asimétricos, así que tendrá 2 elevado a 4, es decir, 16 isómeros ópticos. El monosacárido más sencillo con isomería óptica es el gliceraldehido. Hay varios tipos de isómeros ópticos. Los enantiómeros son dos isómeros ópticos de una molécula, cuyas estructuras no son superponibles y que además son como objeto e imagen ante un espejo, imágenes especulares, respecto a sus carbonos asimétricos. Los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas, punto de fusión, densidad, solubilidad, exceptuando sus propiedades ópticas. Uno hace girar el plano polarizado de la luz hacia la derecha, se dice que es una sustancia de estrógira, de estrorotatorio, dextro o forma de más, y el otro lo hace girar en igual magnitud pero hacia la izquierda, sustancia levogira, levorotatorio, levoforma menos. Para que una molécula tenga isomería óptica es necesario que el átomo de carbono tenga cuatro radicales diferentes, lo que se denomina carbono asimétrico. Ahora bien, el de gliceraldehido es una sustancia de estrógira y el L-gliceraldehido es una sustancia levogira. Pero para facilitar la formulación se sigue la norma de nombrar a los demás monosacáridos como D o L atendiendo a sus semejanzas con el D-gliceraldehido o el L-gliceraldehido, según cuál sea su configuración del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Es decir, si ese carbono asimétrico tiene el grupo hidroxilo a la derecha será D y si lo tiene a la izquierda será L, independientemente de que la forma D o L sea de estrógira o levógira, ya que en muchos casos no coincide. Para representar el hecho de ser realmente de estrógira o levógira se utilizan los signos positivo y negativo entre paréntesis y nada tiene que ver con las formas D y L. En la materia viva cada monosacárido se representa sólo de una de las dos formas, generalmente la D. Los epímeros son isómeros ópticos que tienen más de un carbono asimétrico y se diferencian sólo en la configuración de uno de ellos. Los enantiómeros se diferencian en todos. Por ello, los epímeros son compuestos distintos, tienen propiedades físicas distintas y generalmente se encuentran en diferentes tejidos o distintos seres vivos. Como ejemplo, la galactosa y la manosa son epímeros de la glucosa. El primero se diferencia en el tercer carbono asimétrico y el segundo en el segundo carbono. Cada monosacárido en su forma cíclica presenta un carbono asimétrico más que en su cadena abierta denominado carbono anomérico, que posee un grupo OH, hemiacetálico. Según la configuración de este nuevo carbono asimétrico, habrá dos isómeros diferentes, alfa y beta, llamados anómeros. Así se descubrió la forma cíclica de los monosacáridos, ya que al disolverlos se comportaban como si tuvieran un carbono asimétrico más. Al reaccionar el carbono carbonílico con un carbono asimétrico y formarse el anillo, el carbono carbonílico queda convertido en un carbono asimétrico. En las fórmulas de proyección de Hayward, representación de la estructura en forma cíclica, se sigue la siguiente norma. Si el nuevo carbono asimétrico tiene el grupo hidroxilo orientado hacia abajo, es alfa. Y si lo tiene orientado hacia arriba, será beta. Los oligosacáridos. Denominamos así a los glúcidos que poseen entre 2 y 10 moléculas de monosacáridos unidos mediante enlace O-glicosírico. Los más abundantes son los disacáridos. Estos están formados por 2 monosacáridos unidos mediante enlace O-glicosírico. En la reacción de unión de 2 monosacáridos se desprende una molécula de agua. También puede darse la reacción contraria, hidrólisis, en la que el disacárido se rompe. En la naturaleza la hidrólisis de disacáridos solo ocurre en presencia de enzimas específicas. Los disacáridos, al igual que los monosacáridos, son cristalizables, solubles en agua y por lo general de sabor dulce. Entre los más importantes destaca la maltosa, azúcar de malta, cebada germinada y tostada, formada por 2 moléculas de alfa de glucosa. La lactosa, presente en la leche de los mamíferos, únicamente constituye una reserva energética de rápida utilización, formada por una molécula de beta de galactosa y otra de alfa de glucosa, con enlace O-glicosírico. Y la sacarosa, azúcar regaña de azúcar, formada por alfa de glucosa y beta de fructosa. Los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por más de 10 moléculas de monosacáridos. Normalmente eso es un número bastante elevado, rondando varios miles de moléculas. Los monosacáridos están unidos por enlaces O-glicosídicos, desprendiéndose una molécula de agua por cada enlace establecido. Los polisacáridos son moléculas de gran tamaño y elevado peso molecular. Presentan estructuras de cadenas lineales o ramificadas. No son solubles en agua, no son cristalizables y no poseen sabor dulce. Por hidrólisis enzimática de polisacáridos se obtienen unos pequeños polímeros de tamaño intermedio denominados dextrinas. Por ruptura de estos se consiguen disacáridos y finalmente monosacáridos. Los polisacáridos se clasifican en dos grupos. Los homopolisacáridos, formados por un mismo tipo de monosacárido, y los heteropolisacáridos, constituidos por más de un tipo de monosacárido. Los homopolisacáridos más abundantes son los que están constituidos por glucosa, como el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón es de origen vegetal, constituyendo la principal sustancia de reserva de los vegetales. Al mezclarse con agua forma una solución coloidal denominada engrudo de almidón. Los polímeros de almidón están formados por moléculas de alfa de glucosa. Desde el punto de vista estructural distinguimos dos componentes en el almidón, la amilosa y la amilopectina. La primera consta de cadenas sin ramificar, retorcidas de modo helicoidal. Los enlaces o glicosídicos son de tipo C1-C4, por hidrólisis enzimática se obtiene maltosa. La amilopectina, por contra, presenta cadenas ramificadas y con mayor número de moléculas de glucosa y un elevado peso molecular. Las moléculas de glucosa se unen por enlaces o glicosídicos C1-C4, excepto en los puntos de origen de las ramificaciones, donde son del tipo C1-C6. Estas se producen cada 12 moléculas de glucosa. El almidón se origina a partir de la glucosa producida en la fotosíntesis, acumulándose en el citoplasma celular en forma de gránulos de almidón, constituidos por capas concéntricas, situándose la amilosa en la parte interior y la amilopectina en las capas exteriores. Su hidrólisis enzimática produce en primer lugar destrinas, después maltosa y por último moléculas de alfa de glucosa. El glucógeno es otro de los principales homopolisacáridos. Se encuentra en los animales, almacenado en el hígado y se moviliza al músculo para ser degradado. También aparece en forma de gránulos en el citoplasma celular. Pero estos son de menor tamaño que los del almidón. En cuanto a su molécula, esta está integrada por moléculas de alfa de glucosa, unidas en cadenas de mayor tamaño y más ramificadas que el almidón. La mayoría de las unidades se unen en enlaces C1-C4, excepto en los puntos de ramificación, donde el enlace es C1-C6. El glucógeno, a diferencia de la amilopectina, posee mayor número de moléculas de glucosa y presenta más ramificaciones, generalmente cada 8 o 10 glucosas. La hidrólisis de glucógeno proporciona destrinas, seguidas de maltosa y por último glucosa. Su función es esencialmente energética. Cuando la célula necesita energía, se degradan por hidrólisis las moléculas y la glucosa resultante se oxida para obtener energía. Si en la célula hay un exceso de energía, la glucosa excedente se acumula uniéndose a los extremos de las cadenas de glucógeno. Este mismo proceso ocurre también en los vegetales, con el almidón. Ambos constituyen un sistema perfecto para acumular gran cantidad de moléculas de glucosa en el interior de una célula, sin que por ello aumente la presión osmótica. La celulosa es un homopolisacálido vegetal, con función estructural, ya que es el principal componente de la pared celular de las células vegetales, lo que le convierte en la molécula orgánica más importante. Es un compuesto resistente e insoluble. La celulosa está compuesta por moléculas de beta de glucosa, unidas por enlaces C1-C4. Estos enlaces originan cadenas sin ramificar de gran longitud, 10.000 a 15.000 unidades. En escaso grosor y agrupadas en aces paralelos, formando fibrillas, que a su vez se apilan en fibras. Las fibras de algodón son pura celulosa. Por hidrólisis enzimática se obtienen moléculas de celobiosa, disacárido, y de esta glucosa en forma B. La celulosa no puede utilizarse como fuente de energía en la mayoría de los animales, puesto que las alfamilasas no pueden hidrolizar los enlaces glicosídicos beta 1-4. Las termitas pueden ingerir fácilmente celulosa y, por tanto, madera, debido a que en su tracto intestinal se aloja un microorganismo simbiótico, triconinfa, que secreta celulasa, encima capaz de hidrolizar los enlaces beta 1-4. Los hongos que crecen en la madera en putrefacción y las bacterias también producen celulasa. Los únicos vertebrados capaces de utilizar la celulosa como alimento son los rumiantes, cuyos estómagos suplementarios portan enzimas que segregan celulasa. La pectina también es un componente de la pared celular de los vegetales, pero menos abundante que la celulosa. Está compuesta por un derivado de galactosa. La quitina es un polisacárido estructural, componente mayoritario del exoesqueleto de los artrópodos, ketas y mandíbulas, yanélidos y caparazón de los crustáceos, asociada al carbonato de calcio. Los heteropolisacáridos. Son polisacáridos que en su hidrólisis dan diferentes monosacáridos. Están presentes en animales y vegetales con función estructural o lubricante. Los más sencillos son los constituidos por la repetición de un disacárido, formado por dos monómeros. Entre los más importantes figuran los mucopolisacáridos que aparecen en la sustancia intercelular del tejido conjuntivo, en animales como sustancia cementante. Los principales son el ácido hialurónico, el más abundante, presente en el tejido conectivo, en el líquido sinovial y en el humor vítreo, que tiene consistencia gelatinosa. La chondroitina. Aparece en la sustancia intercelular el sulfato de chondroitina A y el C. Forman también parte de esta sustancia, el cartílago, el hueso y existen también en la córnea. La chondroitina. La heparina. Que además de estar presente en las sustancias intercelulares, posee propiedades anticoagulantes. Entre los heteropolisacáridos vegetales destacan la hemicelulosa y el agar-agar, que aparecen algunas algas rojas como gelidium sp. Los heterósidos. Estas macromoléculas están constituidas por monosacarios y otros compuestos no glucídicos. Los principales son los péptidos glicanos o muropéptidos. Las glucoproteínas. En la leche, en los aglutinógenos A y B de los glóbulos rojos y en las membranas celulares. Y los glicolípidos, en las membranas celulares. La parte glucídica de estos dos últimos actúa como marcadores biológicos y lugares de reconocimiento celular. Se hablará ahora tan solo de los primeros, ya que los otros son objeto de estudio de otros temas. Los péptidos glicanos se encuentran en las rígidas paredes celulares de las bacterias. Se rompen con lisocima. Como la de las lágrimas de los ojos, que nos protege frente a infecciones. Y las de los virus que garantizan su liberación de la bacteria huésped. Los péptidos glicanos establecen una red espacial formada por largas cadenas de glúcidos paralelas que se anastomosan mediante péptidos cortos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.